¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿En qué nivel, en qué estilo te gustaría? A mí me gustaría que fuera un duelo igual, mano a mano, pero sí, en lo personal, una lucha extrema. Como él dijo, a mí me gusta, porque los dos somos recios y estamos para dar esto y más, Arturito. ¿Finalmente qué ha de decirle a la afición? Pues la afición ya lo vio, un empate, pero la afición se va con un buen sabor de boca, porque los dos dimos de qué hablar. Los dos dejamos sangre, sudor y lágrimas arriba de ese rin y vamos por más Arturito.